¡Te tengo otro proyecto! Brendan, por lo general no menciono tus pésimas habilidades de manejo, pero esta vez perdiste un par de piezas por el camino. ¡Te juro que no! Así como está, te lo entrego. Así llegó en estas condiciones. ¿De quién es? De un tipo que se llama Eddie. Buena suerte, viejo. ¡Nos vamos! ¿Me van a dejar acá con esto, no? Sí, señor. Tú puedes, viejo. En un proyecto como este, no hay muchas opciones. O inviertes una fortuna y muchísimo tiempo en convertirlo en un camión de primera, o lo cortas o lo vendes como chatarra. Dado que en Ford estaban ocupados fabricando cosas para la guerra, no se hicieron muchos de estos 42. Hoy en día es uno de los modelos de camión Ford más difíciles de ver. ¡Hola, Bill! ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo estás, viejo? Edward Wilcox. Hola, gusto en conocerte. ¿Es tuyo? Sí, señor. Un camión Ford de 1942. El camión de mis sueños. Claro, ¿es un sueño hecho realidad? He hecho realidad. Tengo varios proyectos, pero este es mi favorito, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, señor. Es mi bebé precioso. ¿Por qué este modelo? Bueno, creo que porque el 42 es uno de esos de los que hay pocos. Para mí tiene mucha clase y estilo. Es uno de los primeros con trompachata, por ejemplo. Es un vehículo único, pero necesita mucho amor y atención. Así es. Es lento, pero seguro. Sí. ¿Qué tienes en mente? ¿Cómo te imaginas el camión terminado? ¿Cómo lo quieres? Quiero algo agresivo. Quiero un trabajo que sea 100% garantizado. ¿Quieres que lo metamos al taller y te lo rehagamos todo por completo? Sí, señor, pero en partes. Tendremos que hacerlo de a poco. Empezamos con el chasis. Lo ponemos a rodar, preparamos los cimientos. Sí. Y luego seguimos adelante. Sí. Veo que tiene un eje delantero recto. Así es. Yo diría que nos deshagamos de eso y le pongamos un eje estilo Mustang II. Exacto. Con frenos de disco. Y un buen tren trasero con suspensión trapezoidal. ¿Te gustaría que la altura fuera ajustable o estática? Bueno, me gustaría que tuviera altura fija. Estática. Que no sea ajustable. Entonces quieres... Quiero algo que pueda disfrutar al conducir. Así que entonces, altura baja y estática. Lo ideal en ese caso sería usar coilovers. Darle una buena altura, que solo tengas que subirle, girar la llave y salir andando. Exactamente. Sin botones, sin nada que te moleste. Subirme y salir. Listo para salir. Sí. Es un camión con tecnología de hace 80 años. Así que para empezar, le armaremos una suspensión independiente estilo Mustang II. Algo muy visto entre los hot rods y una suspensión trasera trapezoidal. Ambas con coilovers para darle buena altura y manejabilidad. Bill, solo para que sepas, ya tengo el motor y la transmisión. Así que te traeré bastantes piezas al taller. Mucho mejor. Entonces podemos darle la altura, la manejabilidad, instalar el motor y la transmisión y colocarle la columna de dirección para que uses el volante. Podrás usarlo e ir de aquí para allá hasta que estés listo para pasar a la próxima fase. Suena muy bien. Hagámoslo realidad. Lo haremos realidad. Este Ford el 42 podrá estar en malas condiciones, pero es el camión de los sueños de un hombre. Y todo sueño empieza con los cimientos. No se puede comprar una casa vieja y solo ponerle puertas y ventanas si está llena de huecos en el suelo. Hay que empezar con los cimientos. Empezaremos con un chasis sólido y suspensión nueva. Ese será el suelo. Ese será el punto de partida. Cuando eso esté listo, podremos avanzar con la construcción, podremos enderezar la chapa, podremos pintarlo y tapizarlo. Estas son las etapas 2, 3, 4, 5 y 6. Me alegra que nos hayan traído este camión al taller. Trabajaremos en él y lo llevaremos por el camino correcto. No sé si lo terminaremos o si se lo llevará o lo irá haciendo por partes, por cuenta propia, pero hay que empezar por algún lado. Lo vamos a restaurar en etapas. En la primera etapa, armaremos la suspensión delantera. No cesaremos de este eje y le instalaremos un sistema estilo Mustang II, todo con coilovers. Suspensión trapezoidal atrás, bien bajo en altura, que quede impresionante. Además, le reharemos los frenos y le colocaremos neumáticos y llantas nuevas. El dueño tiene el motor y la transmisión que le colocaremos. Con todo eso y la columna de dirección, estará listo para salir a las calles. Por ahora, eso será todo. ¿Quieres que reparemos este chasis o quieres llamarlo para ver si consigue otro chasis o si quiere que armemos uno de cero? Hay que cambiar el chasis. No tiene arreglo. No vale la pena arreglarlo. En mano de obra, nos costaría más repararlo que comprar uno nuevo. Entonces, esa es la situación. ¿Quieres que empecemos con el chasis en esta primera etapa y que cuando esté listo para las fases dos o tres en este taller o en otro, ya estén hechas la suspensión y la dirección? Sí, exactamente. Bien. Así que una pequeña cosa más. No puedes salir con esto aquí adelante. Hay que sacarlo. No podemos dejarlo salir del taller en estas condiciones. Lo llamaré ahora mismo y le comentaré las novedades. Desarmémoslo todo por completo. Entonces, tren delantero, carrocería, chasis, todo. Y de ahí seguimos. Muy bien, viejo. Sí, levanta en esa esquina. Sea cual sea el proyecto, lo mejor siempre es empezar por el chasis y la suspensión. Te ahorra un montón de tiempo y de angustia. Nos suelen preguntar qué tipo de proyectos preferimos. Los proyectos como este en los que el dueño quiere trabajar en partes son más tranquilos porque un trabajo como este completo llevaría un año o quizás más. Está bueno trabajar en algo que viene y luego se va y quizás vuelva para empezar de nuevo. El desensamblado más fácil del mundo. ¿Listo? Sí. Ahora que quitamos el tren delantero, se notan las pésimas condiciones en las que está el chasis. Está todo oxidado y hasta se quebró. La parte que debe brindar apoyo está vieja y horrible. Apenas el camión acelere, se doblará sobre sí mismo. Por suerte, el dueño cuenta con otro chasis. Así que básicamente empezaremos de cero porque usaremos otro chasis, pero ese será mucho mejor. A veces armamos nuestros chasis para proyectos así, pero nos ahorrará mucho tiempo que el dueño provea un chasis usado, que es perfecto para lo que buscamos.